Oye, amigo, oye bien lo que te digo, busca la dicha, busca Jesús, el compañero que será siempre sincero, fiel cual ninguno, solo Jesús. Óyelo, escúchalo, me está buscando a mi voz, óyelo, escúchalo, me está buscando a ti, óyelo, escúchalo, me está buscando a ti. Cuando estés triste, porque una amistad perdiste, busca al más bueno, busca Jesús, el no abandona, y si falla se perdona, fiel cual ninguno, solo Jesús. Óyelo, escúchalo, me está buscando a mi voz, óyelo, escúchalo, me está buscando a ti, óyelo, escúchalo, me está buscando a ti. Óyelo, escúchalo, me está buscando a ti, óyelo, escúchalo, me está buscando a ti. Aplausos